El ser Tony en esta vida a quien Dios destino a sufrir, pues tiene que hacer reír aunque tenga su alma herida. La su sonrisa fingida tiene penas que ocultar, si el Tony pudiera hablar y contar sus amarguras, hasta las almas más duras pudieran con él llorar. Al ver mi cara pintada todos rían con placer, sin llegar a comprender que mi vida es desgraciada, con sublimes carquejadas a los niños doy alegría, mas no saben suerte impía que aunque sonriendo estoy, es un gran paso que doy en pos de la tumba fría.